Leyenda 13, Juego Macabro en el Colegio de la Independencia, cuando la diversión se convierte en pesadilla. En el corazón de Arequipa se alza el histórico Colegio de la Independencia, un lugar de educación y conocimiento que guarda en sus paredes un oscuro secreto que ha aterrorizado a generaciones. Esta es la inquietante leyenda del juego macabro en el Colegio de la Independencia, una historia que muestra cómo la diversión puede convertirse en una pesadilla de horror y suspenso. El Colegio de la Independencia, con su arquitectura imponente y su historia rica, es un sitio donde jóvenes mentes han buscado sabiduría y crecimiento a lo largo de los años. Sin embargo, en el recuerdo de aquellos que caminaron por sus pasillos en busca de conocimiento, yace una historia que ha sido susurrada en voz baja durante generaciones. La leyenda habla de un grupo de estudiantes que, buscando emociones fuertes y aburridos de la rutina escolar, decidieron participar en un juego macabro en las profundidades del colegio. El juego, que tenía un aire de misterio y emoción prohibida, prometía llevarlos a través de los rincones más oscuros y enigmáticos del edificio. El juego comenzó como una aventura emocionante. Los estudiantes seguían pistas y resolvían enigmas mientras exploraban pasadizos ocultos y salones abandonados. Sin embargo, a medida que avanzaban, la atmósfera se volvía cada vez más siniestra y opresiva. Las sombras parecían cobrar vida propia, y los susurros del viento parecían llevar consigo secretos inquietantes. A medida que avanzaban, los estudiantes se dieron cuenta de que el juego no era lo que parecía. Las pistas los llevaban a lugares cada vez más oscuros y peligrosos, y pronto se dieron cuenta de que estaban atrapados en una pesadilla de la que no podían escapar. El colegio, una vez un lugar de aprendizaje, se convirtió en un laberinto mortal de horror y desesperación. Las sombras parecían acechar a los estudiantes en cada esquina, y los susurros se transformaron en risas macabras que resonaban en los pasillos vacíos. Cuentan las leyendas que las paredes mismas parecían susurrar advertencias y maldiciones, mientras los estudiantes luchaban por encontrar una salida y escapar de la pesadilla que habían desencadenado. La historia del juego macabro en el colegio de la independencia ha perdurado a lo largo de los años como una advertencia escalofriante sobre los peligros de la curiosidad y la búsqueda de emociones extremas. Los valientes que se aventuran en el colegio en la noche afirman escuchar risas inquietantes y sentir una presencia malévola que los observa desde las sombras. ¿Te atreves a adentrarte en los pasillos oscuros del colegio de la independencia y enfrentar los horrores del juego macabro? Únete a nosotros en Akumu no Kai para explorar más leyendas de terror y suspenso que te harán cuestionar la realidad y te llevarán a los rincones más oscuros de Arequipa y más allá. Comparte, comenta y mantén tus pesadillas despiertas mientras te aventuras en el mundo del misterio y lo sobrenatural.